¿Cómo se ha hablado de la revolución digital y de la importancia de la experiencia de clientes? Hemos hablado de que, más allá de que hoy se hable de la revolución digital y de la importancia de la experiencia de clientes, la verdadera revolución tiene que ver en cómo conseguir que las empresas tengan alma, cómo conseguir que las personas en los equipos den sus mejores versiones, cómo crear confianza, cómo trabajar un tipo de liderazgo como mucho más cercano o empático que haga que se desaten las energías en las organizaciones. Yo no confiaba en la gente y yo estaba como detrás de cada uno y ya has hecho esto y esto no. Y con los años he entendido que estaba profundamente equivocado y que la mejor manera de crear confianza en un equipo o en una empresa es siendo tú el primero que realmente confíes. El teletrabajo probablemente no es el mejor formato para que los equipos trabajen de manera eficiente. Yo creo mucho en el espacio, creo mucho en que el roce engendra cariño. Realmente conformemos equipos que se estructuren en base a unos objetivos y a la consecución de toda una serie de resultados y a partir de ahí toda la flexibilidad del mundo. Hoy en día se habla mucho de la revolución digital o la revolución del Customer Experience. Para mí la verdadera revolución es qué hacemos en las organizaciones para que realmente la gente tenga la camiseta bien puesta. Lo habitual es cuando una empresa crece alguien dice, es que esto hay que definirlo. Yo creo que este exceso de procesos probablemente es lo que lleva a las organizaciones al desapego de sus colaboradores y sus empleados. El rol del nuevo líder va por realmente ponerte al servicio de tu organización. Ver cómo tú ayudas a la gente a dar su mejor versión y no tanto que la gente te ayude a conseguir lo que tú te has propuesto conseguir.